El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo emitió una sentencia condenatoria contra 48 miembros de la banda Belis Palomo y Los Pitufos, que mantenían operaciones de trasiego de drogas entre Guatemala y Panamá. Los supuestos narcotraficantes efectuaron 37 viajes al país canalero y para ello contrataron a unas 400 personas, denominadas Los Pitufos, en la cual llevaban 9.500 dólares recursos que eran utilizados ya sea para pagar o comprar drogas. Según la acusación del Ministerio Público, esta banda logró lavar 351 mil dólares, producto de las actividades ilícitas. Al finalizar el proceso, 48 personas fueron condenadas apenas entre los 6 y 56 años en prisión, además de multas económicas, mientras solamente una persona quedó absuelto. Son responsables como autores del delito de lavado de dinero u otros activos. Por tal delito se les impone la pena de 20 años de prisión inconmutables y multa de 351 mil 500 dólares o su equivalente en moneda nacional.